¡Vamos a ver! Bueno, vamos a tratar de pasar una noche increíble, vamos a tratar de renovar nuestras energías, de pasarla linda. Sé que estamos llegando a fin de año y vieron que es como que todos llegamos cansados a fin de año. Empezamos a hacer la cuenta de todas las cosas que nos han pasado y después decimos el año se nos pasó volando, pero se nos pasa volando, pero igual nos cansa, porque hacemos un montón de cosas. Así que es un placer estar acá en esta fiesta, no es la primera vez que venimos a cantar a Mercedes, no llevamos la cuenta, pero ya son muchas las veces que hemos pisado este escenario, tanto para el Salame Quintero, ahora para la fiesta del Durazno, así que es un placer que nos vuelvan a elegir, que nos vuelvan a llamar y ojalá que no sea en vano, ojalá que podamos brindar de nosotros lo mejor y que ustedes también la pasen bien, porque es lo más importante. Ustedes que es de temprano están acá, que hacen el esfuerzo, así que ojalá que disfruten mucho y llegando a fin de año, como les digo, con quizás menos energía, pero con las intenciones de renovarnos, vamos a aplaudir y vamos a hacer de esto una fiesta. Vamos a terminar este año con un espectáculo que cumple más de 20 años, con canciones que nos han acompañado durante toda esta etapa y por supuesto canciones que se recontra saben. Así que cuando empiece a sonar el acordeón, ya saben de qué se trata, vamos a alargar un zapucay y que se venga el chamamé nada más. ¡Gracias!